Ya vimos en nuestro anterior vídeo que pese al marchamo de realidad que acompaña a la fotografía, siempre debemos recordar que ésta no es un mero calco de la realidad visible. Comentamos en este sentido que además de la dimensión histórica que le aporta el hecho de haber fijado una acción concreta e instantánea ocurrida frente al objetivo, es importante tener siempre en cuenta que la fotografía es realizada por alguien y que por tanto la imagen fotográfica es la materialización de la técnica, el gusto, la visión estética y las preferencias del fotógrafo o la fotógrafa. Por ello, una vez más, ante la pregunta ¿es la fotografía la imagen indiscutible de la realidad? la respuesta debe ser no. La imagen fotográfica es un producto cultural severamente codificado. En consecuencia, siempre que estemos frente a una fotografía debemos recordar que para leerla y entenderla en su totalidad, en realidad debemos decodificarla. Aunque esto pueda parecernos algo estrambótico, dejadme que os ponga un ejemplo claro de ello. En la exposición universal celebrada en París en 1851, se presentó públicamente una de las patentes del novísimo invento fotográfico. Para demostrar cómo funcionaba, no sólo se enseñaban al público asistente fotografías y estampas realizadas previamente, también se tomaban fotografías allí. Pues bien, los cultivados burgueses parisinos que asistieron a dicha presentación inicialmente eran incapaces de reconocer de un modo espontáneo los lugares y las personas que aparecían retratados en esas fotografías, aunque tanto unos como las otras les resultasen sumamente familiares. ¿Cómo podía suceder esto si la fotografía es supuestamente el reflejo fiel de la realidad? La explicación es evidente, porque tanto la cultura icónica de aquellos parisinos como sus hábitos perceptivos pertenecían a la era prefotográfica. Pero demos un pequeño salto temporal y avancemos al año 1895. El 13 de febrero de ese mismo año, los hermanos Lumière patentaron un nuevo invento, el cinematógrafo. Este nuevo invento se basaba en el concepto del cronopictograma fotográfico, o sea, fotografías que, al ser mostradas en movimiento, desarrollaban su visión y disfruten el tiempo. Esto permitió la iconización del flujo temporal, o sea, el tiempo se volvió imagen. Pero si en realidad el sistema se basaba en el uso de imágenes fijas, ¿cómo podían éstas entrar en movimiento durante un tiempo determinado? En realidad esto se producía gracias a la ilusión óptica de la imagen cinética. Pensemos en ello. Sobre una pantalla se proyectan fotogramas inmóviles que van representando rápida y sucesivamente las fases que conforman una acción. Se trata de una proyección discontinua e intermitente que genera, no obstante, en el espectador la impresión de continuidad perfecta en el movimiento percibido. ¿Y cómo se puede producir esa sensación? En 1912, Max Bertheimer explicó este fenómeno. Cuando sometes al cerebro a la observación de estímulos luminosos activados con intérvalos cada vez más breves, se producen diferentes modalidades de percepción en el observador. En el caso del cine, la modalidad de percepción que actúa es el llamado fenómeno phi. Y este se resume de la siguiente manera. Cuando se eleva el número de destellos luminosos por segundo hasta alcanzar una frecuencia llamada difusión, el procesamiento neuronal de la información en el cerebro transforma el estímulo discontinuo en una percepción de luz continua y estable. La película cinematográfica emite y moviliza una ingente cantidad de información iconocinética. De hecho, esta cantidad de información es superior a la utilizada por cualquier otro medio de comunicación inventado con anterioridad. Y la sensación que produce es una sensación de total hiperrealidad. El cine hereda de la fotografía la idea de que la imagen filmada es sinónimo directo de la realidad. Pensemoslo. Si con la fotografía ya teníamos esa sensación y era una imagen estática, ¿cómo no vamos a tener una sensación de realidad más intensa con las imágenes cinematográficas que, inherentemente, presentan también movimiento? Es necesario que recordemos que esta relación entre la imagen cinematográfica y la idea de realidad indiscutible debe de ser sometida a duda siempre. Ya en 1896, unos meses después de que los hermanos Lumière presentasen públicamente el cinematógrafo por primera vez, el escritor ruso Maxim Gorky, tras asistir a una proyección del cinematógrafo Lumière, criticó este pensamiento de que el cine era una representación directa de la realidad. De hecho, dijo lo siguiente. El cinematógrafo presenta una vida carente de palabras y despojada del espectro de los colores vitales. Una vida gris, muda, desolada, lúgubre. Recordemos que en aquel momento el cine era mudo y su imagen aún presentaba un universo en escala de grises. Pero incluso si pensamos en el cine actual, en color, con sonido cada vez más envolvente, con imagen incluso en 3D, a pesar de diferentes experimentos que se han realizado a lo largo de la historia, sigue siendo un arte percibido a través de tan solo dos sentidos, la vista y el oído. Por lo que es imposible que sea un calco de la realidad, pues no es capaz de transmitir todos los estímulos que la conforman. Pero mejor no nos adelantemos. Es necesario que, para comprender el fenómeno, pensemos en cómo surge este nuevo medio. Pensemos que la palabra cinematógrafo deriva de las siguientes raíces griegas. Kinema, movimiento, y grafene, grabar, escribir. Y para conseguir esa ilusión de movimiento, un elemento básico es también la luz. Así que veamos algunos de los avances realizados en este terreno que antecedieron a la llegada de este nuevo medio visual. En 1646, el jesuita alemán Athanasius Kircher publica la obra Ars Magna Lucis et Umbrae, donde describe experimentos de proyección realizados mediante espejos y lentes. De hecho, una de las cosas de las que habla Kircher en esta obra es de la linterna mágica, un dispositivo óptico que fue referenciado como tal por primera vez en 1659 en un manuscrito de Christian Huygens, y cuyo principio de funcionamiento está basado en la cámara oscura. Lo que hacía era proyectar transparencias pintadas en una pared, frente a un público, algo que será un antecedente de lo cinematográfico, aunque aún no tenemos inserta en este invento la idea de movimiento. Demos un salto en el tiempo y vayamos a 1824. Fue entonces cuando John Ayrton Parris presentó ante el Colegio Real de Físicos de Londres el llamado Taumátropo, conocido también como Maravilla Giratoria. Este artilugio presentó las primeras ilustraciones que se utilizaron para probar la persistencia retiniana, teoría actualmente desmentida que defiende el hecho de que una imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes de desaparecer por completo, y por esta razón, según esta teoría, se genera una ilusión de movimiento durante una sucesión o secuencia de imágenes estáticas. Cinco años más tarde, en 1829, Joseph Antoine Ferdinand Plateau inventa el fenakistoscopio, en un nuevo intento de demostrar la teoría de la persistencia retiniana. Este aparejo consiste en varios dibujos de un mismo objeto, dispuestos en posiciones ligeramente diferentes, distribuidos en una placa circular lisa. Cuando esta placa se hace girar frente a un espejo, se crea la ilusión de una imagen en movimiento. Poco después de su invención, Plateau descubrió que el número de imágenes para lograr una ilusión de movimiento óptica era 16, lo que con posterioridad aplicarían los primeros cineastas usando 16 fotogramas por segundo para la proyección de las primeras películas. Un tiempo más tarde, en 1834, el matemático inglés Williams George Horner inventa el instrumento óptico denominado originalmente como dedaleum o zoótropo. En este caso, observamos una serie de dibujos distribuidos sobre tiras longitudinales y reemplazables de papel que se insertaban en la cara interna de un tambor rotatorio de metal, que se componía a su vez de un cilindro hueco con rendijas verticales en su parte superior. Este soporte se instalaba de manera que los dibujos quedaran entre las hendiduras, con lo que al girar el tambor y mirar a través de sus rendijas, cada uno de aquellos se percibía durante una pequeña fracción de tiempo por la abertura diametralmente opuesta. Aunque el zoótropo no ofrecía innovación técnica alguna con respecto al fenakistoscopio, tenía la ventaja de ser más manejable y permitía que lo contemplaran a la vez varios espectadores situados alrededor de su perímetro. Unos años más tarde, en 1874, el astrónomo francés Pierre Janssen puso en práctica un aparato patentado como revólver fotográfico. El artefacto sintetiza morfológica y operativamente tres invenciones previas. Por un lado, la ametralladora, por su capacidad de disparar repetidamente. Por otro lado, la cámara fotográfica, por su diseño de caja oscura. Y por último, el fenakistoscopio, por la forma en la que almacena las imágenes capturadas. Para poner en práctica el revólver fotográfico, Janssen viajó al Japón desde donde contemplaría con mayor precisión un singular fenómeno astronómico llamado el pasaje de Venus. El registro en secuencia que obtuvo de este evento quedó grabado en la placa circular ubicada en el fondo del revólver fotográfico. La secuencia capturada en el disco cuadro a cuadro demuestra el movimiento del planeta Venus pasando entre el Sol y la Tierra. Esta serie de imágenes capturadas consecutivamente establece la convergencia entre el medio fotográfico y el de la representación del movimiento, ya que reproduciendo la secuencia se puede apreciar un perfecto timelapse del pasaje de Venus. Por aquel tiempo, ya en 1872, una polémica enfrentaba a los aficionados a los caballos de California. Leland Stanford, el exgobernador del estado y poderoso presidente de la Central Pacific, junto con un grupo de amigos suyos, sostenían que había un instante durante el trote largo o el galope en el que el caballo no apoyaba ningún casco en el suelo. Otro grupo, del que formaban parte James Keane, presidente de la Bolsa de Valores de San Francisco, afirmaba lo contrario. Para solucionar este entuerto, Leland Stanford le pidió al fotógrafo Edward Muybridge que demostrará fotográficamente que, efectivamente, hay un momento en el galope de un caballo en el que ninguna de sus cuatro patas toca el suelo. Muybridge captó la imagen del caballo durante todo el ciclo del galope en placas de colodión húmedo. Para el experimento, utilizó el mecanismo que activaba obturadores con finos sistemas de relojería y de cortocircuito, y las tomas eran de casi una milésima de segundo. Utilizó 24 cámaras alineadas para sincronizar la toma y el movimiento, colocando sobre la pista del caballo hilos que la atravesaban, y que se rompían a su paso para accionar las cámaras estereoscópicas. Gracias a esta técnica, Muybridge pudo descomponer todos los movimientos realizados por un caballo al galope y así demostrar que, efectivamente, durante unos instantes, ninguna de sus patas tocaba el suelo. Etienne Jules Marais, médico y un apasionado de la fotografía, supo de los experimentos de Muybridge y comenzó, entre ellos, un largo intercambio de cartas acerca de los resultados de sus ensayos. Ambos empezaron a trabajar paralelamente en lo que pasaría a denominarse como cronofotografía, que consistía en registrar y plasmar sobre el papel o negativo todas las acciones que se producen sobre los sujetos que están en movimiento. Con este fin, Marais trabajó en el perfeccionamiento del instrumento inventado por Jules Janssen, creando así el rifle fotográfico, que podía capturar 12 imágenes por segundo. De esta manera podía congelarse el movimiento de casi cualquier cosa. En 1879, además, Marais concibió lo que llamó zoopraxiscopio, mecanismo que generaba la ilusión de movimiento por medio de la rotación de una imagen. La máquina proyectaba fotografías en una pantalla de manera rápida y secuencial. Por eso es considerado el inventor del primer proyector de fotografías animadas y precursor del cine. Unos años más tarde, en 1895, Thomas A. Edison y su ayudante, Dixon, crean el kinetoscopio, un visor individual que permitía ver las imágenes de una película de 35 milímetros con cuatro perforaciones a cada lado del fotograma que el mismo Edison había definido unos años antes. Unos años después, los hermanos Lumière realizarán la primera proyección pública del cinematógrafo. Este era un invento que habían patentado unos meses antes, el 13 de febrero, y que partía, en realidad, del invento de Edison, el kinetoscopio. Pero lejos de permitir el disfrute para una sola persona se convertía en un espectáculo con público variado al proyectar las imágenes en una pantalla grande. El negocio, en realidad, consistiría en realizar la proyección en una sala concreta y cobrar la entrada a cada uno de los espectadores. Aún no lo sabían, pero los hermanos Lumière, en esa primera proyección en el Salón Indian de Boulevard de Capuchín, en París, pondrían en marcha uno de los negocios más importantes e influyentes del siglo XX, el cine. A nivel sensorial, el cine incide en la experiencia de la secuencialidad espaciotemporal, que ya se había empezado a experimentar gracias a otros inventos como el ferrocarril y el coche. Y como parte de esa ola de modernidad que antecede al siglo XX, el cine sería permeable a la influencia del resto de inventos que incidirán en la creación de la narrativa cinematográfica inicial. Por ejemplo, con el tren nacerá un primitivo concepto de travelling. El travelling cinematográfico es la técnica que consiste en desplazar la cámara para acercarla o alejarla al sujeto u objeto que se desea filmar. En el primer travelling de la historia, no obstante, no fue la cámara la que se movió, sino el objeto filmado. Se trata de la película sobre la llegada del tren a la estación, filmada por los hermanos Lumière en el año 1895. Eso sí, el primer travelling realizado con el movimiento de la propia cámara llegará un año después, en 1896, cuando Alexander Promio filma el panorama del Gran Canal de Venecia sobre una góndola, generando así el movimiento de cámara. Otro ejemplo del modo en el que estos nuevos inventos influyeron en la construcción de la narración cinematográfica lo encontramos en el teléfono. El uso del teléfono en una película justificó la creación del montaje alterno, pues debía filmarse lo que sucedía en dos espacios alejados, o sea, los dos interlocutores durante una conversación telefónica que, en montaje, debían mostrarse alternando sus planos. La primera película en la que se utiliza este recurso es el teléfono, titulada originalmente The Lonely Villa, creada por David Ward Griffith en 1909. Pero no vamos a entrar en la historia de la evolución tecnológica de este nuevo medio, porque es un tema largo y complejo para ser tratado en esta serie de vídeos. Si me interesa, no obstante, que nos centremos un momento en cómo el cine recibe una importante herencia técnica y cultural de un invento previo, la fotografía. Gracias a la simplicidad en su proceso de creación de imágenes y a su capacidad autentificadora, ya vimos cómo la fotografía decimonónica transformó la cultura visual del ciudadano occidental, pues debido a su capacidad de producción y reproducción de imágenes generó una iconofilia, o sea, una afición o amor por las imágenes, que había sido inedicta hasta entonces. Por otro lado, desde su nacimiento, una parte importante de la producción fotográfica actúa como una forma de espectáculo, aunque sea inmóvil. Un ejemplo claro de ello son los tableaux vivants, acciones en las que se escenificaba una acción teatral, narrativa o pictórica congelada en el tiempo física y fotográficamente. Esta capacidad espectacular de la fotografía decimonónica, unida a la iconofilia despertada por esta entre la población, le proporcionó al cine un nuevo sistema de representación icónica, ya que este no sólo heredó de la fotografía su deseo de espectacularidad, también sus convenciones semióticas. Y lo hizo sumándole una capacidad que marcaría definitivamente la diferencia entre ambos géneros, el poder representar una temporalidad. Esta capacidad influyó muchísimo en la impresión de realidad que el cinematógrafo empezó a transmitirle al espectador desde sus inicios, pues el espectador vive las acciones de la pantalla como si fuesen un fragmento de realidad atisbada a través de una gran ventana. En esta sensación de veracidad otorgada a lo cinematográfico, también influyó muchísimo el hecho de que ya en 1895 las primeras filmaciones de los Lumière presentaban un carácter documental. Estas actuaban como una continuación cinética de la práctica fotográfica documental de finales del siglo XIX. Ya vimos también en vídeos anteriores cómo, a pesar de los siglos de tradición estético-visual que influyen en el desarrollo del lenguaje fotográfico, es indiscutible que la fotografía es hija de su tiempo. Y lo mismo sucede con el cine. El cinematógrafo nace en un momento en el que los cambios estéticos, conceptuales, artísticos e iconográficos se están empezando a acelerar y suceder vertiginosamente. De hecho, el cine nace en paralelo a las llamadas vanguardias históricas dentro del mundo del arte y rápidamente entrará en sincronía con ellas, evidenciando su aceleración evolutiva. Pero esta rápida evolución deriva también del hecho de que la construcción de la representación cinematográfica se basó en la apropiación selectiva y funcional de algunas aportaciones previas de campos como las artes plásticas, las artes narrativas o el mundo del espectáculo. Pongamos como ejemplo el cine de ficción. Este nace de la intersección original del mundo de la fotografía, el teatro y la narración novelesca. Pero esta relación y esta apropiación derivada de géneros considerados como alta cultura también va acompañada de un hecho concreto. Desde su nacimiento, el cine se incorporó en el ámbito del entretenimiento de las clases populares. Como indica Tom Gunning, en referencia al cine producido y consumido en Estados Unidos entre 1900 y 1906, las artes populares con las que el cine mantuvo una intensa relación de simbiosis fueron los cómics, la caricatura política, la linterna mágica, la canción popular y el bodevil norteamericano o varietés. Por tanto, el cine socialmente se instaló desde sus inicios en el campo del espectáculo popular, pero sobre todo dentro de la esfera de los espectáculos comunitarios y compartidos por una masa de espectadores. Este heredó la tradición de los espectáculos ópticos que estaban en marcha desde finales del siglo XVIII. Pero el cine también fue un importante heredero de la tradición teatral. Modeló su espacio de exhibición y consumo a partir de la copia de la sala teatral tradicional, utilizando filas paralelas de asientos enfrentadas a un espacio escénico, el lugar donde convergen todas las miradas, la pantalla. Partiendo de este sistema, la estrategia industrial de la industria cinematográfica para amortizar el elevado coste de las películas se articuló en dos puntos. Por un lado, crear una multiplicidad de copias de cada película para permitir la exhibición simultánea de este filme en diferentes espacios. Por otro, el uso de salas comunitarias, en muchas ocasiones eran teatros, para que muchos espectadores pudiesen ver la misma proyección simultáneamente. Por supuesto, habiendo pagado todos ellos para poder hacerlo. De este modo, el cine entró rápidamente dentro de la llamada cultura de masas. El cine entró rápidamente dentro de la llamada cultura de masas. El cine entró rápidamente dentro de la llamada cultura de masas. El cine entró rápidamente dentro de la llamada cultura de masas.